No cobró. Ayala y el centro la busca el colo, pego en el palo rebote, gol, Ferrero, gol, gol, gol. De cómo lo hizo Jorge Ferrero, la ley del ex se hace presente en agronomía, el cabezazo del colo a cota, la pelota dio en el pote y el rebote lo tomó Jorge.